El viento en la cara puede ser lo último que sientas, usa casco siempre, si se puede evitar no es un accidente, cumplir la ley salva vidas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, los chicos siempre atrás y con cinturón, si se puede evitar no es un accidente, cumplir la ley salva vidas. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Cuando manejas, tómatelo en serio, si vas a conducir no tomes alcohol, si se puede evitar no es un accidente, cumplir la ley salva vidas. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ese llamado cerró el negocio de tu vida, no uses el celular cuando manejes, si se puede evitar no es un accidente, cumplir la ley salva vidas. Agencia Nacional de Seguridad Vial.